Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Gracias, mis cero cuerdos. Señores, arriba el Cruz Azul, mi banda, muy buenas tardes ya. Tengan todos ustedes. Espero que se encuentren súper bien. Nosotros nos encontramos muy bien, gracias a Dios, con un montón de trabajo, no pudimos estar con ustedes. Bueno, tampoco hubo mucho coro, ¿no? O sea, tampoco nos decían que sí querían que hiciéramos los en vivos en la semifinal, en la final. Sin embargo, yo me imagino que todos nos reventamos el partido, estos partidos, un cierre de clausura veinte, veintitrés, muy bueno. A mí me gustaron los partidos, me gustó cómo cerraron Tigres y Chivas ya el último partido, el de vuelta. Yo pensé que iba a quedar campeón mis Chivas porque déjenme decirles que después de mi equipo Cruz Azul al equipo que le voy es a Chivas y después a Pumas, ¿no? Como que así va. Pero, este, pero soy azul de corazón. Dice mi cero cuarenta y dos que pongan en los comentarios, obviamente toda la banda que está acá es del Cruz Azul, pero me dice mi cero cuarenta y dos, a ver, pongan después de, si queda fuera Cruz Azul, por ejemplo, ahorita en la clausura veinte, veintitrés, ¿cuál es el siguiente equipo al que le vas, no? En mi caso ya dije Chivas y después de Chivas me gusta irle al, al, a los Pumas y es que los Pumas llegaran a quedar, este, cuando mi equipo Cruz Azul queda fuera, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar los dos equipos tuyos ya, eh, a apoyas como plan A, plan A, que es el Cruz Azul, me imagino, plan B y plan C, les late mi banda, bien mis cero cuarenta y dos. Gracias mis cero cuarenta y dos. Bueno mi banda, ¿cómo están las noticias referente a los refuerzos para la, para la apertura veinte veintitrés? Según yo, a salvo de tu humilde opinión y valiosa opinión, eh, vamos muy lentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezó la pretemporada, creo que empezó esta semana, de hecho les mandamos un saludo a toda la máquina cementera, todo el equipo azul están, eh, ya en la pretemporada, ya en la playa, pero, eh, bueno, solamente Carlos Alcedo, creo que está por allá, no sé si, si ya se fue, mis cero cuarenta y dos, pero no hay más banda, más que los rumores, porque como dijo, toda, dijo por ahí un, un músico, son rumores, son rumores, todavía no hay nada en concreto con este jugador brasileño de Santos Lagunas, Mateo Zoría, todavía están ahí en el, en el afloje y en el estire, sin embargo, creo que a esta altura era para que nuestros ejecutivos que se dedican o que se encargan a ver los refuerzos, a contratar lo que necesita nuestro equipo Cruz Azul, esos proyectistas de mi máquina cementera, ¿dónde están echando la hueva? Porque desde que ya vieron cómo viene caminando nuestro equipo Cruz Azul en la clausura veinte veintitrés, para que se hubieran puesto las pilas, hubieran empezado a hacer el proyecto para la apertura veinte veintitrés, y después decirle, miren señores, aquí están las acciones que vamos a tomar, lo que le pase a nuestro equipo Cruz Azul, ya sea que continúe o no, luego, luego hay que trabajar sobre esos jugadores, muy tibios, muy tibios nuestros ejecutivos, pero bueno, ¿por qué se, por qué los seguirán manteniendo ahí en ese puesto? No lo sé, pero para muestra un botón ya nos dimos cuenta que realmente van atrasados. Bueno, vamos a leer el comunicado de mi cero cuarenta y dos referente a lo que pasó el día, bueno, no vamos a leerles el de hoy de una vez, porque realmente sí este vale la pena leer de una vez lo que salió hoy ya en el consejo de nuestro equipo Cruz Azul, ahí se les va, refuerzos para el veinte veintitrés, ¿qué falta para que Mateos Doría y Eduardo Aguirre lleguen a Cruz Azul? Señores, pónganlo en los comentarios, voy a ver si le atinan, al final lo voy a decir, pero voy a tomar el tiempo en el que estás poniendo tu comentario, a ver si realmente le acertaste, dice Mateos Doría y Eduardo Aguirre se convertirían en refuerzos de la máquina cementera para la apertura veinte veintitrés provenientes de Santos, ¿qué falta? Dice, a pesar de que la máquina no lo ha anunciado de manera oficial, ya sumó a sus filas a sus primeros refuerzos para la apertura veinte veintitrés, Carlos Salcedo, que es uno de los que ya están contratados, ya estaría a punto de sumar al segundo y al tercero, Mateos Doría, que es el segundo, y el tercero a Eduardo Aguirre, ambas figuras provenientes de Santos Laguna. No obstante, a pesar de que hace algunos días trascendió la noticia de que estaban muy cerca de concretarse sus fichajes en la Noria, bueno, lo cierto es que hasta hoy no hay nada, hasta el momento los futbolistas todavía no han reportado a la pretemporada de la máquina, la cual se está llevando a cabo en Iztapas y Huatanejos, señores, miren, nada más, qué tranquila se la tienen. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Ojalá los pongan a chambear bien, yo me acuerdo cuando jugábamos fútbol y nos llevaban a entrenar, te metían a la orilla de la playa, con la altura del agua más o menos a la rodilla, y te hacían correr, entre media hora y cuarenta y cinco minutos, tra, 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 y de vuelta, y de vuelta, con la, con el agua hasta las rodillas, no, hombre, se se te empiezan a hinchar las piernas, pero así, señores. A ver, aquellos que hayan entrenado en la playa, que lo pongan en los comentarios, a quienes, quienes han tenido este tipo de entrenamiento físico, futbolistas, beisbolistas, lo que hay acá en la, en la banda azul, pónganlo. Bueno, luego dice, incluso hay que destacar que ni Mateos Doría y Eduardo Aguirre ya se presentaron en la laguna para el comienzo de los trabajos de pretemporada de Santos, lo cual indica que las negociaciones con la máquina cementera estarían encaminadas para que pronto sean anunciados como refuerzos de la apertura 2023. Bueno, eso es bueno, si realmente no se han presentado, probablemente lleguen. Bueno, acá viene la razón por la cual no se han presentado. ¿Por qué todavía no son fichajes de la máquina cementera? De acuerdo con información de los ejecutivos de Cruz Azul y del área de proyectos y de compras de jugadores, el último detalle que falta de afinar con el central brasileño y delantero mexicano pasaría por el tema de sueldo. Sin embargo, en la Noria hay confianza de que pueden llegar a un acuerdo y cerrarlos cuanto antes. De esta manera se espera que Mateos Doría y Eduardo Aguirre reporten en cuanto antes a Iztapas y Guatanejo con la máquina cementera ya realiza, ya que ya realiza los trabajos de pretemporada en la playa, desde el pasado sábado veintinueve de mayo y hasta el próximo diez de junio, señores. Hasta esa fecha los van a tener en friega. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Bueno, mi banda, voy a esperar tu comentario y tu opinión referente pues al trabajo lento que está haciendo para mí nuestra máquina cementera. No te puedes ir a tu pretemporada sin verte llevado a todo el equipo con el que vas a trabajar porque luego está... Bueno, tiene razón mi cero cuarenta y dos. Tantito peor, dijo mi abuela, es cuando ya empiezan los primeros partidos de jornada y tampoco se han presentado. Ojalá no vaya a ser el caso de estos jugadores con nuestro equipo Cruz Azul. Fíjense, vamos a leer rapidito lo que estuvo circulando el día de ayer referente a Eduardo Aguirre, este delantero mexicano que creo que sí se va a presentar en nuestro equipo Cruz Azul. Dice, la máquina de cementera define a su centro delantero para la apertura veinte veintitrés. Fíjense, así lo puso, ¿eh? El club deportivo Cruz Azul. Todo indica que la entidad cementera encontró al goleador que buscaba de manera urgente en el presente mercado de fichajes. Ante la marcada falta de contundencia que ha acusado a la máquina, en las últimas temporadas se destaca el equipo cementero busca de manera urgente la contratación de un centro delantero en el presente mercado de fichajes. Alrededor de los posibles refuerzos ofensivos había destacado que los candidatos eran extranjeros. Sin embargo, de último momento apareció en escena el nombre de un delantero mexicano, Eduardo Aguirre, quien se acerca cada vez más a la máquina azul. Mateos Doría y Eduardo Aguirre no se presentaron al inicio de la pretemporada de Santos Laguna, cada vez cada vez más cerca de cerrar su traspaso al club deportivo Cruz Azul, apuntó este lunes el consejero de la máquina especialista en la contratación y venta de jugadores del equipo celeste. Bueno, luego dice, además, además, agregó que el atacante mexicano se perfila para hacer el centro delantero que fichará la máquina rumbo a la apertura 20-23. Tengo entendido que el que el mudo Aguirre será el único nueve que se incorpore al equipo. Bueno, mi banda, aquí la pregunta del millón. Luego dice Aguirre, Aguirre y Loti, las opciones de Cruz Azul, ante ello todo indica que Eduardo Aguirre y el argentino Augusto Loti lucharán por ser el centro delantero titular de la máquina y es que en este momento los dos atacantes se presentan como las únicas opciones que tendría Ricardo Ferretti para elegir al nueve de la máquina. Sobre Augusto Loti, cabe recordar que fue el centro delantero más efectivo del equipo durante la pasada temporada, con tres goles, los minutos de juego fueron llegando poco a poco y al final logró consolidarse. El Tuca terminó por considerarlo como titular. Bueno, aquí está otra nota más, otra noticia más de nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, vamos a esperar tus comentarios y tus opiniones referente a todo lo que está pasando en ya en este inicio de pretemporada de nuestro equipo Cruz Azul, en este inicio de de contratación que la verdad para mí van lentos, pero voy a esperar tu comentario y tu opinión referente a lo que está haciendo nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, vamos a seguir subiendo videos y más noticias, apóyennos con su like, compartiendo el video y suscribiéndose al canal azul de esta familia que le va al equipo Cruz Azul. Señores, arriba el Cruz Azul. Bueno, banda, escríbanos si es que nos extrañan, si no también no nos escriban, no es cierto. Vámonos, mis cero cuarenta dos, tírate la rola. Arriba el Cruz Azul, señores, vámonos.